¿A qué? ¿Por qué? ¿De qué? De ese momento, del canto bar. ¿Y qué dice? No, del piano bar. ¿El piano bar? El piano bar. ¿Qué dice? ¿Que es mentira? ¿Igual que la bunda? No, no. No, 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 no. ¿Qué? Hay fotos y fotos y video. ¿Qué? Danfe que es verdad y que estuvo accidentado una seguidora mía. Dame la fuente. No, gente. No, no, el nombre no. La fuente no se da. La fuente no se da. No, de verdad. No, 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 no. Perdón, ¿cómo le voy a decir a Tauro a la fuente? ¿Qué burbús? Escuchame. No, dicen que fue accidentado. Ah, ¿ves que fue verdad? Porque ¿sabés lo que pasó? Dale, entonces, pará. El anillo. Vamos a hacer un raconto rápido. Yo compré el anillo. Le dijiste a Romeo que le ibas a pedir el matrimonio y Romeo te dijo, capaz que te puede decir que no. A ver, te puede decir que no. Ok. Bueno. ¿Vas a un hotel con Genovar? Primero fuimos al restaurante. Comimos. Yo todo el tiempo pensaba, ay, ahora le voy a proponer matrimonio. ¿Dónde tenías el anillo? No, lo tenía como cerca de así. ¿En bolsillo? No, ¿qué saco? No, fui en saco. Ah, ¿no fui tú? No, fui en campera de Cuero Canchera. ¿Quién era? Ah, campera de Cuero Canchera. ¿Seguro? Sí. Tenía un bolsillo interno de la campera de Cuero Canchera. Ah. Y estábamos ahí en el Piano Bar. Pedimos, ¿cuál es? Le digo, ¿por qué no? ¿Querés tomar un Zambuca? ¿Qué? No se le ríen. Zambuca es el que se prende fuego. Bueno, una copita de champán con una frutillita de adentro. Me dice, ¿qué? Le digo, Zambuca. 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 No, Zambuca. Le digo, es con un grano de café, es bajativo. Bajativo decía mi abuelo, Guido, por Dios. Le digo, ¿cómo es el Zambuca? Esa parte se la creo. Esa parte es la más creíble. Entonces le digo, y entonces me dice, no, 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 no. No, me dice, yo sigo con la copa de vino. Porque había llevado la copa de vino en el mismo hotel del Piano. Digo, me voy a pedir un Zambuquita yo. ¿Para qué? No, como para romper. ¿Por qué si nunca habías tomado Zambuca? No, no es que tomó Zambuca, pero para sentir un calor antes de darle la escucha. Es recordeanísimo Zambuca. Recordemos que esto era propuesta matrimonial, no que la estabas invitando a salir. No, 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 ya vivimos de novio. Y me dice, ah, bueno, bueno. Entonces le digo, mozo. Se acerca. Eran como unas mesas bajas, tipo de cuero. Y dice, sí, ¿qué quiere? Le digo, ¿tenés Zambuca? Sí, tenemos Zambuca. Bueno, perfecto. Seguimos comiendo ahí unas castañas de cajú. Pusieron, este, uno de esas. Evidentemente, compran las bolsitas esas que hay de todo. Sí, variado. El mix. El mix, el mix. Entonces viene Zambuca. Sí. Y entonces le digo, viene prendido fuego. Ah, ¿no te lo prendió en el momento? Me lo prendió ahí, sí. Ah, claro, claro. Sí, sí, se acercó con el encendido, lo prendió fuego. Es un vasito chiquito, se prende fuego. Ah. Y entonces, este, entonces seguía encendido fuego. Y entonces le digo, ahora hay que esperar y esto se apaga. Se fue el mozo. Y entonces, bueno, y seguía hablando, seguía hablando, había un recital puesto de Cerati en una pantalla en el piano bar. Ay, qué. Pero no se escuchaba la música, solo estaba Cerati de saco marrón en un recital que dio. Ah, en el último. Sí. Y entonces, este, bueno, la cosa es que le digo, pero esto se apaga. Me dice, mi gorda, y no se apaga, ¿eh? Y no se apagaba. Era como una fogata. Entonces, en un momento agarro y soplo. Y cuando soplo, en la mesa baja de cuero, que era de cuero, salta el zambuca y se empieza a prender fuego. ¡No! ¡No! ¡La! ¡Mesa! Eso dice la oyente. Sí, no llegó a pedirle matrimonio. Sí, no, llegué, pará, eso te dijo, sí, no lo vio ella. Vienen los mozos, le empiezan a tirar agua y sábanas. No sábanas, trapos a la mesa. Manteles, manteles. Manteles. ¡No! Bueno, después se apagó, tampoco. Se apagó el fuego. ¡Joder! ¡Qué fuego! Y bueno, nos reíamos, ja, ja, yo medio dolor, bu. Nervioso, nervioso. Bueno, le ponía... Esa noche no te ponía... Y después puse la rodilla en el piso y le dije, te querés casar conmigo. No, no pusiste la rodilla en el piso. Y puse la rodilla en el piso. Y le dije, te querés casar conmigo. Y la respuesta fue afirmativa. ¡Qué odio!